Así es, y recordemos la carrera en tacones, chicos. Bueno, bueno, pero ponchen bien, pues. Oh, ya, ya, ya. Bueno, así es que invitemos a las chicas nuevamente este domingo 22. A que se pongan sus tacos, como yo, mínimo, tacos 5, acuérdense. Chicas, pongan sus saquitos. Si no tienen tacos, cómprense. Así es. Vamos a ver la carátula del día. Esta es la portada que ganó, no, ¿sí? Por supuesto, las mujeres son unas maravillas. Las mujeres son unas maravillas. Nuestra fuerza no tiene límites. Yo pensaría la de la crema. No, pero esa está buena. Y ahora sí, ahora sí, el bloque que todos estaban esperando. ¿Quieres un parqueño? Chicos, chicos, los proverbios chinos, pero todo referente a tacos. Así que les dejo con esa súper difícil. Proverbios chinos y tailandeses. De la Yeri y del hoy. De la Yeri, ¿de la Yeri? No, de la Yeri. Vamos a traer a los muchachos. Bienvenidos a nuestro segmento que también lo compartimos con Johanna, que se llama Proverbios chinos y tailandeses de la Yeri y del hoy. ¿De la Yeri y del hoy? ¡No, de la Yeri! Yo soy sambo. No me tapé la luz, si no, soy más sambo. Continúa, Paesia. Primer proverbio de la noche. Primer proverbio de la noche. Si ves a una mujer en plena madrugada, después de haber tomado mucho y está con el bajadón. ¿Con qué? Digo, con hambre. ¿Qué crees que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está comiendo. ¿Está comiendo tacos? ¿Está comiendo tacos? Segundo proverbio. Segundo proverbio chino. Así es. Si la mujer coble con zapatillas y su esposo es más chato, es un rey taco. Entonces, tiene que la rey taco. Así es. Acabo yo. Si le hablas al loco y el loco se queda mirando a la cámara, es porque tiene metido un taco. Chao.